Serenata En esta noche de plata Con todito el corazón Serenata Serenata El recuerdo de nuestra amistad En esta noche de plata Con todito el corazón En esta noche de plata Con todito el corazón Perdonarás Que con esta serenata Haya venido A percurbar tu sueño Que hoy te felicita Machín y sus amigos Con todito el corazón Que hoy te felicita Machín y sus amigos Con todito el corazón 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 Un abrazo 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 ¡Gracias!